Y todo funciona, lo he venido probando, algunos con menos rentabilidad, con menos porcentajes de éxito, pero todo funciona si controlas solamente un punto, que es lo único que se puede controlar en un operativo. Y viniendo de la pérdida anterior, entre esos 6 mil dólares, una gran cantidad era parte de mi esposa y de mi hija. Y cuando lo perdí, yo callado. Y mi esposa me decía, algo te pasó. Y yo no, y yo callado. Y con la gran sorpresa, que cuando la calibración abrió, tenía un 5% de rentabilidad. Y yo aquí, ¿qué está pasando? Y empecé a indagar en el motor de riesgo, que es muy difícil de comprender. Entonces, le enseño al Darwin, manténgase tranquilito. Entonces, si fue un poquito más activo, yo estoy educando y dándole comida al Darwin, de que esto es mi, estoy generando la información. Ese es el hack, el hack definitivo para el motor de gestión de riesgo. Muy buenas, Blade. ¿Qué tal? Bienvenido a Cero Hoy. Buenas madrugadas allí en Costa Rica, si no me equivoco. Desde Costa Rica son las 4 de la mañana, 12 de mediodía en España. Te agradezco el esfuerzo, de verdad. Costarricense, ¿no? Los ticos. Soy tico costarricense, los pura vida. Vale, antes de entrar un poco en quién es Blade y por qué este nombre, edad, si se puede decir. 49 años y 50 años, ahorita cumplidos para enero. O sea, faltan unos mesesitos, pero prácticamente 50 años. ¿Años de experiencia en los mercados? Unos 8 años, por ahí. Vale. Blade, ¿de dónde sale este pseudónimo? Pues tenis. Eso, ese Nick es todavía más viejo, tiene más historia. Más o menos como en el 2007, ahorita, por ahí había apuntado a la fecha, pero pensé que no ibas a tocar el tema y la eliminé, pero más o menos como desde 2007. Empezó, bueno, siempre he sido jugador gamer, desde pequeño, desde la primera consola del Atari, no sé si alguno se acordará. Yo la conozco. Desde ahí, desde ahí he sido jugador y desde las Commodore, que viene todavía más atrás, es más, más, más viejita. Entonces, como en el 2007 aparecieron juegos y nuevas plataformas, nuevas consolas. Entonces, en uno de los juegos que jugué, le piden a uno un pseudónimo para el personaje. Entonces, veía en aquel tiempo una serie, se llamaba Tecnomán, y me gustaba mucho el personaje. Y el personaje se llamaba Blade, Tecnomán Blade. Entonces, cuando empecé a jugar este nuevo juego, que era Final Fantasy, si no me equivoco, era el 8, me puse el personaje Blade. Y después, de ahí en adelante, para todo, cuentas, para... Siempre soy Blade. Mi Facebook es Blade. Entonces, y mucha gente me conoce solamente como Blade. Un gran juego, ¿eh? Final Fantasy VIII, y bueno, en general, la saga completa. Completa, sí, completa. Habrá mucha gente que se esté preguntando ahora mismo si esto es un podcast de gaming o de trading. Pero, esperad un segundo, porque tiene mucho que ver. Ya no lo vais a ver. Pues, tal vez sí. Yo jugaba, que fue el juego que jugué durante unos siete años, y actualmente todavía lo juego, en menos cantidad, porque lo jugaba a diario. Era el League of Legends, el LoL. Bueno, entonces... Te iba a preguntar también acerca del competitivo, pero quería antes saber qué tipo de juegos eran los que jugabas, si eran de rol, como Final Fantasy, más estrategia. Bueno, aunque Final Fantasy sí que tenía su estrategia, porque era un combate por turnos. Si eran tipo arcade, ¿qué es lo que normalmente jugabas? ¿O le dabas a todos? Casi que a todos, menos a los juegos de fútbol, que no me gusta el fútbol. Pero, lo que es el soccer aquí, digamos, los shooters, los juegos de carreras, simulaciones de autos, de motos, enviciado. Sí, como esto del Age of Empires, que eran juegos como muy estratégicos, muy de pasos, de construya primero, haga después esto, después tiene que alcanzar como objetivos. Y los típicos RPG, que entre esos están los que es Final Fantasy. Qué bueno. Pero creo que sí todo viene a esa disciplina, a ir avanzando. Y más que antes, no había tanto juego traducido al español. No hablo inglés, lo domino muy poco. Entonces tenía que ir uno a buscar traducciones y a ver qué era lo que hacía. Incluso jugaba juegos en japonés. Entonces, menos. Y aún así se terminaban. Es que la época pasada, o sea, ha habido muchos cambios de la herramienta y las oportunidades que tenemos hoy día con respecto... Vamos, yo me recuerdo un juego que me vicíe muchísimo, que fue el Zelda Ocarina of Time. Y, claro, me daba mucha rabia no poder enterarme 100% de la historia. Más o menos, intentaba leer algo, pero iba esto con, no sé, 13, 14, 15 años y no era capaz de enterarme al 100% de la historia. Aquí viene el trading y aquí sí que viene lo interesante de todo esto del gaming. ¿Crees que ha influido de alguna manera esa etapa de gamer en tu trading a día de hoy? Yo creo que sí. El tipo de análisis que uno genera y la precisión de hacer las cosas bien y repetidamente. Un juego de peleas, que igual me gustaban mucho, eran combos y actividades que generaban algo automático en tu cabeza. Ya usted no piensa cómo disparar en un juego y están los dedos en todas las teclas. Entonces, todo eso yo creo que genera como un espacio virtual, si se puede llamar, en la cabeza, donde puedes ver qué va a pasar a continuación. O sea, como predecir qué tienes que hacer antes de llegar a una curva en un juego. Entonces, yo pienso que si todo tiene, en la vida, toda experiencia tiene algo que forma tu futuro. Sí, como reaccionar ante un evento. Yo esta pregunta la hacía porque yo, por ejemplo, los primeros juegos a los que jugué que eran tipo arcade, no sé si te sonará el Alex Kidd de la Master System. No, ese no. Bueno, era un juego muy similar al Mario Bros, ¿vale? De toda la vida. El caso es que pensando en esta entrevista y también una conversación que tuve con otra trader de Argentina, tuvimos una conversación súper interesante acerca de esto porque antiguamente, o sea, esta generación de traders que hay ahora mismo, se han criado con las videoconsolas, con juegos de tipo arcade, donde antiguamente no se podía guardar la partida. Es decir, empezabas la pantalla, tenías tres, cuatro vidas que ibas consiguiendo poco a poco, pero si te eliminaban todas las vidas, tenías que empezar desde cero. Cosa que tengo yo es que nunca jugué los juegos en nivel normal ni fácil, yo lo pasaba en lo más difícil o no lo pasaba. Todos los juegos, siempre en el nivel más alto, siempre, sí, no sé, siempre. No disfrutaba del juego si lo ponían fácil. Entre más difícil y más avanzada fuera la IA que te respondiera en una forma, que te presentara un reto, más me apreciaba el juego. Y duraba meses terminando un juego en la más alta dificultad. El caso es que hablando esto con esta otra trader, llegamos a la conclusión de que hoy día hay tanto, digamos, tanta ambición por llegar a conseguir ser rentable en el trading por esto. Porque venimos de una época en la que, o sea, ya estamos entrenados para el trading prácticamente, de intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta dar con la tecla. Y me resultaba interesante porque quizás a partir de ahora las nuevas generaciones de traders que vayan surgiendo no tengan esta visión. No sé qué opinión te merece esto. Podría ser y también que ahorita hay mucho ruido en la información, mucho a la mano que usted no sabe qué es cartar y mucha gente acepta todo por cierto. Entonces, cuentas de fondeo, dinero fácil, con poco dinero, vas. Índices sintéticos, vas. Todo lo que te diga fácil, con mucho dinero y más cuando hay mucho creador de contenido que publicita esto. Si te va bien en cuentas de fondeo, pues bien, haz tu dinero y te lo llevas. Sabes cómo operar, cómo vencer las estadísticas, pero no le estás contando a tu comunidad que has pagado una cantidad de pruebas y presentas solamente los buenos resultados. Si estás sacando beneficio, si sacas beneficio de eso, bien. Pero el problema que veo que es muy grave es llevar a otros al mismo error. Porque por el beneficio tuyo caen miles de cuentas donde las personas están agarrando su dinero y no saben que esto es, para mí, o como dice Tamayo, una presunta estafa. A ver, es una media verdad, realmente. Pero claro, ¿dónde está el límite de la estafa? Sí, pero es que voy en estafa en prometer o en dar un sueño que es muy poco posible alcanzar y que el método, el sistema está hecho para que usted falle y si logra ganar, esa cuenta se pierda. O sea, se va a perder. Entonces, y engañan de que no se está comprando una prueba por un... ¿Cómo se llama? Fondeo de 100 mil o de 300 mil o lo que sea, sino que se están vendiendo una cuenta altamente apalancada. Y estoy diciendo altamente de apalancamiento de 300, de 800, dependiendo el límite que te den tu cuenta. Lo que se está comprando realmente es el límite del drawdown. Si el límite de la cuenta son los mil dólares, ese es el tamaño de tu cuenta. Entonces, ¿cuánto se está prestando la empresa en apalancamiento para lograr comprar esos lotajes que ni siquiera operas con un lote? Son 20, 30 lotes que metes para ver si en un par de días logras el objetivo del profit. Si se pierde, la cuenta se pierde. Entonces, se están educando a la nueva generación de traders de la peor manera. O sea, y ya he escuchado mucho comentario, dice, es que no operan. O sea, están en DarwinX, pero no operan como normalmente se hace. Y entonces, la normalidad se está convirtiendo en las cuentas de fondeo. Y están cada vez más lejos. O sea, llegan a DarwinX pensando que es fondeo y no hay ni siquiera una comparativa. Total, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, la gente que suele llegar a DarwinX, si acaba de conocerlo, suele venir de ese otro tipo de modelo donde estoy de acuerdo contigo en lo que dices, de que se está mal educando al trader. Y, o sea, se le están inculcando malos hábitos de trading, realmente. Hace ocho años, o siete años, ya cuando toqué una gráfica, no había tanta información y uno buscaba, y aún así lo que había, encontraba los sistemas y la promesa de generar mucho con poco. Y es contrario, necesitas una cuenta muy grande, increíblemente grande, casi que la base que nos ofrece DarwinX en cero para generar poco. Es contrario a lo que la gente busca. Y operan buscando generar ese dinero en poco tiempo. No buscando una estabilidad en la cuenta o lograr primero aprender y vencer el, bueno, no vencer, ir con el mercado. Sobrevivir. No sobrevivir, es como... Bueno, cuando empiezas, digo, cuando... Sí, bueno, cuando empiezas, sí, pero uno no busca eso, uno busca, y más que no sé por qué se da, que siempre cuando inicias hay una racha de buenas, en muchos casos. Yo generaba un 25% al mes o más, dupliqué cuentas, muchas, empezaba con 500 dólares y le duplicaba la cuenta, y me decían, así no se hace, personas con mayor experiencia. Dice yo, ¿cómo? O sea, ¿quién me iba a decir a mí que no se hace si estoy ganando? Y empecé a lardear, y ya los meses, hasta en el trabajo dije, me voy. Y seis años después estoy trabajando igual, porque ganaba mucho. Pero no llegaste a dejar el trabajo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo ya, tengo más de 16 años de estar en mi trabajo, y es mi principal fuente de ingresos, y fuente estable, ¿verdad? Lo que es el trading es variable. Sí, eso que me gusta es la mala buena suerte, ¿no? Del principiante. Sí, sí, sí. Entonces, hasta que ya el mercado te dice, tome, uf, y te quita la cuenta. En general es que es muy contradictorio, porque es justo lo que estás comentando, y al revés también. Puedes estar haciendo las cosas perfectamente en medida y vastesteadas, que se ajusten a tu plan de trading, y sin embargo, estar perdiendo. Y es un poco la contradicción, ¿no? Entre una cara de la moneda y la otra. Igual, en la primera cuenta donde operé, bueno, fue la segunda cuenta, tenía un apalancamiento de 50 hasta 800. Entonces, yo jugaba, de esos apalancamientos, uno a 100 a 1, y veía el margen, yo, ¿qué es esto? Porque ahora me cobra tan poco margen. Entonces, subía el apalancamiento a 300 y volvía otra vez a operar. Lo bajaba a 50 y operaba. Entonces, yo hacía pruebas, yo desde el primer día, yo soy una persona como muy analítica, que no es que veo, este es el sistema, cuando cruza una media móvil compras. Entonces, yo tenía que llegar y analizar por qué, y ver, a ver todo. Igual la plataforma, empezar a desmenuzar el metatrader, cómo se hace, qué son las órdenes límites, qué es un micro lote, un lote, un mini lote. Eso, ¿qué tiene que ver en la cuenta? ¿Qué es el apalancamiento? Entonces, todo eso yo lo desgrané, que era el riesgo, y busqué información, todos los videos, casi todos, he pasado por todos los contenedores, la gente que genera contenido, los criadores de contenido, y algunos libros, no muchos, pero sí algunos libros, he comprado un par. Pero entonces, no me quedo con el que, ¿qué es lo que está haciendo usted? Ok, lo veo, pero después lo analizo y lo pruebo. Entonces, estos apalancamientos los conozco desde el más arriba hasta el menor, ¿verdad? Entonces, conozco un poquito de cómo manipular las cuentas en cuanto a eso. Y una cuenta con un fondeo alto, en un par de trades, usted la duplica fácilmente. Digamos que eres autodidacta. Por completo, por completo. Y además, a base de prueba y error, directamente. Yo creo que lo peor que te puede pasar es que te vaya bien, porque de ahí no hay aprendizaje. El que te vaya mal y que el mercado te dé por la cabeza y te tira abajo todos tus planes, eso deja más enseñanza, porque algo se está haciendo mal y tienes que buscar dónde está el error y no me quedo con seguir, voy operando. Y es que en el mercado, o sea, en el ámbito de nosotros dicen, no, es que tiene que darle tiempo al sistema. Tienes que confiar, pero no es el sistema mío. No lo conozco. Lo encontré en internet y lo estoy haciendo porque a miles de personas les dan rentabilidades del 30, del 20%. Entonces, yo lo tomo y lo tengo que desgranar. Y en lo que algo no me funcione, digo yo, no, esto no está funcionando. Y empiezo a probar. Adaptarlo a tu forma de... Y adaptarlo. Yo tengo un pensar que no hay un solo sistema que funcione. Ninguno. Ni el Smart Money, ni el Wyckoff, ni medias móviles, ni indicadores. Nada, nada absolutamente de esto sirve. Sirve hasta el punto que el trader lo hace suyo, se especializa en él y lo hace funcionar. Yo igual opero con una media móvil, como opero con la gráfica limpia, a como opero con RSI, con el Ishimoku y con todo lo que pueda poner en la gráfica. Y todo funciona. Lo he venido probando, algunos con menos rentabilidad, con menos porcentajes de éxito, pero todo funciona si controlas solamente un punto, que es lo único que se puede controlar en un operativo. ¿Qué es? Después de ahí, el mercado va a hacer lo que quiera. O sea, una media móvil no va a definir ni una resistencia, ni no va a definir hacia dónde va el mercado, el riesgo. Lo único que puedes controlar es la pérdida. Es lo único. Es lo único. Controla eso y es como invertir. Había uno de los cursos que he llevado, que sí son bastantes, que decía un trader, voy a darles el secreto de la rentabilidad. Y mi sistema. Y si yo me siento en la mañana, me tomo el café, enciendo el computador, veo la ventana y espero. Abren mercados. Si se para un pájaro en la rama, compro. Si ese pájaro no llegó ese día, vendo. Y empecé a perder. Dice, entonces cambié mi metodología. El día que el pájaro se paraba en la rama, vendía. Y empecé a ganar. Entonces es como invertir. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Entonces yo primero empecé a decir, ok, voy a probar. Cuando pienso que voy a comprar, voy a vender. Igual no me funcionaba. Y yo, hay algo mal. Y entonces giré todo. En vez de estar buscando profit, buscaba puntos donde yo podía entrar y arriesgar lo mínimo. Y eso fue lo que empecé a buscar. Muy poca gente busca cuánto voy a perder. Busca siempre cuánto voy a ganar. Entonces en cada posición me fui fijando un máximo de pérdida. Y fui regulando eso hasta el punto donde empezó a ser estable la operativa. Entonces igual siempre por algo fallaba. Y volví a otras veces a empezar. ¿Por qué si va bien algo pasó? Y era que yo modificaba algo. O sea, el lotaje. Dejaba correr posiciones. Me empezaba a probar cosas que no había texteado. Entonces al final el que cometía el error era yo modificando algo que estaba funcionando. Pero creo que es eso. Buscar cómo hacer cada operativa rentable y estabilizarla. O sea, el mercado. Entiendo, Blade, que tienes, o sea, que anotas toda tu operativa para luego analizar después de cada operación de cómo ha ido ese trade o cómo se ha ido bien, se ha ido mal. Analizando un poco, ¿no? He llenado alguna hoja de Excel tomando datos, digamos, de trades buenos, malos, pero son tantos y que no, digamos, dejé de contar cuántos eran por trades. Pero sí llevo un cuaderno donde anoto errores, qué significa el margen, cuánto apalancamiento. Y así casi que par por par en los que normalmente uso. Y entonces ahí pude ir como filtrando. Mi motor de riesgo es un cuaderno. Entonces pude filtrar lo que estaba haciendo mal y lo que estaba haciendo bien. Entonces cada tutoría que veía en YouTube yo tenía un cuaderno y iba poniendo pausa y apuntando lo que me interesaba. Pero entonces si no lo hiciera así y lo tuviera solo en lo digital, no tuviera el acceso rápido que tuviera en un cuaderno y cosas, notas. Entonces ahí veo y errores que cometo y que si no los apunto los voy a seguir cometiendo. Y cuando ahorita al principio de semana cometí un error y yo, pero ya esto lo tengo apuntado y lo sigo haciendo. Entonces voy, apunto y otra nota. Y tomo medidas, pero ya reconozco los errores que hago, pero porque los contabilizo. O sea, los llevo al día y conozco lo que estoy haciendo. Entonces sé cuando hago algo mal. Y lo mismo he pasado por tantos sistemas que eso también me da la posibilidad. No es que tenga la verdad, porque igual me conozco y cometo errores siempre. Entonces trato de ayudar porque veo el camino por donde van las cuentas y si puedo dar mi opinión, aporto. Y la persona si quiere tomar el consejo, no como una verdad, pero que por lo menos lo considere, de que ya por ahí yo ese camino sé por dónde va. Y de mucha cuenta que conozco se han perdido por no tomar el consejo. Y no consejos de que soy el gurú. No, una cosa simple de bajar el bar y vas a perder la cuenta y la cuenta después de una semana está cerrada. Entonces, cosillas que yo sé, trato de aportarlas a ver si puedo ayudar algo en la comunidad. Yo creo que sí, de hecho por eso te he traído hoy aquí al podcast. Y de hecho creo que lo que acabas de compartir, que me he quedado embobado escuchándote, porque creo que es súper potente. El hecho de que la gente normalmente piensa en cuánto va a ganar en lugar de pensar en cuánto va a perder. Es algo tan simple, tan obvio y tan común que la mayoría de traders que ya llevan un añito, año y medio, ya conocen, pero que no se aplica. Es decir, que es muy complicado que un trader se ajuste a ese concepto, a esa idea. Más con las típicas entradas que dicen, arriba tú esto y se van al TradingView y ponen en la grafiquita, ok, aquí está sombra y tengo dos sombras arriba y ya. Pero esto es el riesgo. Si no están cambiando el lotaje, están asumiendo diferentes riesgos. Uno sube el 1 a 1, otros al 1.5, otros van a 1.3. Pero están modificando eso y solamente ven, pongo stop en mínimos y el stop por allá en el Take Profit por las nubes. Entonces no están valorando realmente eso. Y incluso se le pregunta a alguien, ¿cuál es el riesgo de tu cuenta? No lo saben. No sé, yo opero y listo. Confunden esto que estás diciendo, la máxima pérdida por stop loss con el riesgo que estás asumiendo, que no es lo mismo. Sí, igual eso, ¿cuánto pesa? Y todavía se complica más porque uno es el riesgo de tu cuenta de señales y otro el riesgo que se refleja por el multiplicador en tu Darwin. Entonces todo eso hay que saberlo y profundizar en el Darwin. Darwin nos dio una herramienta única, es algo increíble el trabajo que han hecho. Y saludos a los hermanos Colón. Pues sí, un saludo a Javier, a Juan y a Ignacio. Antes de que empecemos a hablar de DarwinX, déjame porque eres proveedor del Darwin OKIP, OKIP, con una trayectoria cortita de momento, con más de un 16% de rentabilidad en los apenas 4 meses no llega de track record, un drawdown de menos del 8% hasta ahora, y contando ya con asignaciones por valor de 65.000 euros. Especialista en un solo activo, por lo que he podido ver, al menos en Darwin Xero, y lo más llamativo para mí, que es lo que ya vienes comentando, es el control tan exhaustivo que tienes del VAR, un 0.25% de VAR. O sea, estás operando con lo mínimo, entiendo. Más o menos. Uno, antes de meternos en la cuenta, así rapidito, porque la gente siempre dice, pero 8 años, ¿de dónde? Si apareció hace dos meses, ¿verdad? Sí, te iba a preguntar si habías operado, vamos, entiendo que sí, si había otro tipo de cuentas. Te voy a resumir rapidito. En el 2016, estudiando mi carrera, que era en una ingeniería, ingeniería que no finalicé, pero entre los cursos que llevé, llevé un curso de economía. Me gustó mucho, me fascinó, hice incluso un trabajo sobre lo que fue la burbuja inmobiliaria en aquellos años, que pegó muy fuerte a España, incluso el trabajo fue sobre España, sin saber, ¿verdad?, por el camino que me llevaba. Y me gustó mucho, y aprendí y descubrí lo que eran los mercados, lo que era la demanda, la oferta, y ese continuo búsqueda de balance que tiene que haber en los mercados, que es lo que genera el movimiento, ¿verdad? Entonces, por ahí me entró la pulguita de ese interés por los mercados. No continuó, pero me gustó muchísimo en aquel tiempo, y empecé a indagar lo que era eso. Había puesto un dinero a que generara anualmente en un banco, y generaba como un 12%, entonces me generaba bastante, si era mucho capital, y generaba como 300 dólares al mes. En aquellos años, si estoy hablando, le hacen más de 20 años, tal vez, ese dinero. Fue mucho y no estaba mal de ahí. Cuando eso yo estaba estudiando y pagaba parte de la universidad, y yo por ahí, digamos, empecé los primeros pasos, pero no me di cuenta que yo podía hacerlo. Yo pensé que eso solamente era de instituciones. Después, como te digo, en el 2016 llevé este curso, y empecé a buscar en internet, más que gente, y tenemos tanta facilidad por ahí, pues con la desgracia o la fortuna, que lo primero que me encontré fueron criptomonedas. Entonces me metí en criptomonedas, vi el nacimiento de Binance, tuve mis cuentas en cripto, y me tuve ahí mis satudas, mis Ripple, y todo. Y empecé a tradear en los exchanges de aquellos tiempos, ¿verdad? No tuve una pérdida grande, hubo pérdidas de tal vez 80 dólares, bueno, eso sí era dinero en aquellos tiempos, en alguna cuenta que desaparecía, que los exchanges eran... Quebraban. Quebraban o simplemente la cuenta desaparecía. Entonces, algunos igual todavía están, entre ellos Binance, pero más o menos creo que fue como en el 2017 que nació Binance. Y aquellos tiempos vi la subida del Bitcoin de los 3.000, 7.000, hasta los 20.000, y después la caída a los 12.000, todo eso lo viví. Tuve ahí, gané, perdí, al vender vi que el Bitcoin subió 200%, entonces yo, ah, de todo eso lo viví. Y bueno, después de ahí, como en el 2018, salteé a otro broker, un market maker que no considero estafa, pero no tenía, digamos, las condiciones adecuadas para operar, como spreads muy variables, no permitían llevarte un stop hasta tu posición de inicio, sino que tenías que asumir una pérdida sí o sí. Entonces, esas cosillas operaban, digamos, en contra de lo que yo buscaba. Y casi que desde el primer día opero, similar a lo que hago, pero siempre estaba la, digamos, no sé si la excusa o una realidad de que no tenía el suficiente capital. Empecé tal vez con 500 euros, iba bien, lo doblaba y llegaba y lo perdía, o perdía una parte y lo retiraba, y empezaba a hacer más pruebas y investigar por qué no funcionaba. Llegué a perder una cuenta muy grande, en real, ¿verdad? De unos 6.000 dólares los perdí. Sí los tuve un tiempo ganando, que eso fue cuando llegaba y de esos 6.000 ganaba un 25% en un mes. Y después en un par de semanas los perdí. No tanto por mi operativa, sino igual por el capital. 6.000 dólares es muy poco para trabajar con una rentabilidad y con un riesgo adecuado para lograr la rentabilidad que usted busca. Ya si usted busca, porque quiero profesionalizarme en un futuro, 1, 2, 3 años, 4 años, no hay precisa. El buscar una rentabilidad que uno pueda decir, puedo vivir con esto, igual con cuánto vivís, 1.000 dólares, 2.000, 3.000 dólares, cuánto es lo que buscas, ¿verdad? No se logra con, creo que ni con 10.000 dólares. Con 10.000 dólares puedes empezar a pensar que puedes hacerlo, pero igual estás arriesgando mucho sin tener el conocimiento. Entonces, igual empecé a seguir a ciertos youtubers que creo que pueden ser como mis formadores, ¿verdad? Y entre esos encontré a una persona, una argentina, que opera haciendo un tipo de coberturas, pero claro, la cuenta de ella es de 80.000 dólares. Y yo empecé a hacerlo en mi cuenta, sí tratando de operar al nivel de mi cuenta, pero la cobertura empezó a drenar mi capital, ¿verdad? Y poco a poco, hasta que empecé a cerrar posiciones de más de 600 dólares en pérdida. Entonces, para eso, perderlo en real, la carga psicológica que te da y todo, vas y no. Entonces ya empezás a ser tonto y terminás ya el momento de que perdiste, y vuelve a empezar. Y ahí lo que te queda solamente es la experiencia de que es lo real y que si el mercado te quiere quitar, o sea, o te va a quitar, te lo quita. O sea, entonces, por más grande que sea tu stock, te lo quita. Entonces, por ahí fue el aprendizaje. Ya en el 2020 encontré DarwinX con un trader que actualmente es un inversor. Él me habló del DarwinX. ¿Quién es? No es inversor de DarwinX, pero sí maneja cuentas de inversión. Él se llama Moisés, es un colombiano. Entonces, él me presentó. No, no está ahorita en DarwinX. Sí tiene cuenta todavía, pero no está operando ahorita. Tiene una cuenta demo. Él se migró a otro broker y él me comentó de DarwinX. Yo le digo, eso es estafa. Le digo, yo eso no está regulado. Ya algo conocía. Y me dice, que no, que Blade, que eso es estafa. Y entonces empecé a investigar y vi regulaciones. Y yo, no cumple con todo. No, regulaciones 1, grado 2 y grado 3. Y yo, Dios mío, cumple. Y eso debe ser estafa. Y empecé a averiguar. Me metí en los track record de los Darwins. Claro, porque, a ver, para matizar. Tú pensabas que era una estafa por el hecho de que se pudiese obtener capital de inversores, ¿no? Y llevarte una comisión. ¿O por qué? Todo eso y, no sé, por mi forma de siempre analizar y... Intentar de confiar de todo, ¿no? Sí, sí, sí. La desconfianza y de llevar a... Había tanto broker y ya, ya incluso había visto, había sufrido estafas en criptomonedas. Y ya, digamos, antes de encontrar el broker anterior, fue lo mejor que pude encontrar. Y dentro de los top 1 de que Darwin Exus no estaba. Y yo, ¿por qué no está dentro de los top 1? Ni siquiera en la última posición. Y claro, en el top 1 están todos los market makers, pero ni Interactive Brog que estaba. ¿Cómo dicen que son los mejores y no están dentro de los tops? Entonces digo, no, esto debe ser estafa. Y resulta que los que no están ahí son las personas que no gastan dinero en publicidad y no están patrocinados por deportistas y hacen todo aquel montaje de mercadeo para traer su principal entrada, sus cuentas, cuentas. Un melón muy grande estaba abriendo. Más corderos, más corderos. Darwin Exus, su presentación son sus Darwins. Total. Ese es su mercado y ese es el principal interés de Darwin Exus. Que hayan traders rentables y formación y gente que realmente esté generando dinero con sus cuentas. Darwin no gana nada cuando uno pierde una cuenta. O sea, el interés de ellos es que lleguen ahí gente que sepa hacer su trabajo. O sea, lo que tiene que hacer. Y es cuidar las cuentas y poco a poco, gota a gota, ir rentabilizando esas cuentas. Buenísimo. Bueno, todo esto venía por el hecho de dónde viene Blade. ¿De dónde sale esta cuenta de Darwin Extero que tiene solo tres meses? Bueno, en Darwin Ex, disculpad que te interrumpa, tuve mi cuenta real. ¿Tuviste Darwin? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Lo siguen manteniendo? No, no. Ahí tuve una cuenta de 2.000 dólares. Empecé primero con la entrada inicial que eran, creo que son 500 dólares. y igual acá, sobreviviendo con mis 500 dólares, ¿verdad? Yo ahí ganaba un poquito y yo, y mi esposa me escuchaba, es que es muy poco cuenta y el riesgo es muy alto. Este, y entonces recibí el apoyo de ella y de un diciembre me dieron la sorpresa que en vez de el regalito debajo del árbol me tenían dinero y yo no, le hago yo no, le hago yo tome. Yo creo en el sueño suyo y aportaron y puse el dinero ahí. Este, entonces, y viniendo de la pérdida anterior, entre esos 6.000 dólares una gran cantidad era parte de mi esposa y de mi hija. Y cuando lo perdí yo callado y mi esposa me decía algo te pasó y yo no, y yo callado y yo, yo algo te pasó y yo bueno, hasta que me senté un día yo tengo que hablar con usted, ya la carga no me permitía ni dormir, yo perdí el dinero. Qué fuerte. Y se quedó así, así, tuve que recoger las maletas y no mentiras. Te echaron, ¿no? De la casa. Sí, sí me echaron de la casa. No, 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 no. Ella lo comprendió y ha visto el esfuerzo que he tenido y gran sorpresa que cuando tuve la primera cuenta en DarwinX me dice aquí está el dinero y yo, yo pero, ¿se acuerda lo que pasó hace un año? Y me dice, sí, pero yo sé que lo que usted está haciendo es posible y he visto el avance que has tenido y entonces confió. Entonces, esa primera cuenta no la quebré, esa no, venía bien, pero nos metimos en un proyecto casa, esta casa la construimos hace dos años, entonces, más o menos en ese tiempo estábamos finalizando la construcción y lo que teníamos acumulado y en préstamo y todo, se terminó y me dice mi esposa hace falta dinero y yo, ni se estrese, ahí está la cuenta de DarwinX, no, pero esa cuenta yo, después vemos a ver qué hacemos y entonces saqué la cuenta, cerré y no dejé el Darwin abierto, lo terminé cerrando, ahorita te cuento el por qué y utilicé ese dinero para lo que tenía que hacer, incluso, uno, el dinero que ponga cuando es cuenta real es dinero con el que no se deba contar, si usted está contando con eso para pagar los recibos y que si lo perdés te jodiste, ese dinero no lo pongas ahí porque es dinero que el harto riesgo que tiene de perderlo está ahí latente siempre y en eso empezó la noticia de DarwinXero y me interesó muchísimo y yo, aquí está mi excusa, lo que yo digo que no puedo por el capital Darwin me lo va a dar y en demo me iba siempre muy bien entonces empecé a abrir cuentas demo con el mismo capital, 100 mil dólares para irme ajustando a esa sensibilidad de operar con una cuenta tan grande que estaba muy lejos de mis posibilidades y empecé por ahí ya cuando empecé a generar esta cuenta de DarwinX hace un año el primer mes en mi primera cuenta logré la asignación de 65 mil dólares o sea, en el primer mes pasé el ajuste de riesgo y quedé en un 7% cuando era en la calibración ¿verdad? del motor como en un 5% y resto entonces ¿este mes de octubre has cobrado? no, 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 no hace un año esa cuenta la cerré ah, vale, vale creía que estaba hablando de no, no, no no de O'Keefe no de O'Keefe la cerré usted me va a decir pero se volvió loco mi esposa ese día así casi me dejó puerta afuera o sea, estamos hablando de asignación de 65 mil euros hace un año ajá en DarwinX clásico donde era más complicado obtener asignaciones no, no, no no, no esa cuenta la de clásico la cerré en la primera cuenta que abría en DarwinX 0 iniciando en el 2022 22 hace un año hace un año fue a finales del 23 creo o algo así abrí o sea, cuando inició DarwinX fui a las primeras cuentas empecé a operar blum, blum, blum hice como un 0.7 en mi cuenta de señales y yo bueno y con la gran sorpresa que cuando la categorización abrió tenía un 5% de rentabilidad y yo aquí ¿qué está pasando? y empecé a indagar en el motor del riesgo que es muy difícil de comprender o realmente tal vez no es necesario comprenderlo pero a mí me ha funcionado y de ese primer mes llegué como en posición 16 también que éramos pocos y las asignaciones eran mayores creo que empezaban como de 50 mil en adelante después de eso se empezó a ampliar entonces de cuando terminó ese primer mes recibí la asignación de 65 pero en ese lapso por problema del motor del riesgo en mi cuenta no era ni un 1% de pérdida y en el Darwin apareció un 19% de drawdown y me quedé así y yo no y no puedo y yo no puedo y eso me tenía molesto y seguí operando como unas dos semanas después y ya le digo a mi esposa voy a reiniciar y me dice que está loco le hago yo no tiene sentido seguir porque mi cuenta la quiero para inversores digamos ni siquiera el objetivo son las asignaciones de que esto tenga esta mancha cuando no la genere yo le hago sí y no le hago yo y me dice pero siga y yo no y además no tiene sentido uno la cuenta es muy joven y si lo pude hacer una vez tengo que poder hacerlo una vez y otro mes y consecutivamente no me sirve de nada ahorita por suerte ganarlo y después no poder entonces reinicié estando entre los primeros puestos es muy común también esto de hecho yo lo hice yo reinicié la cuenta porque a ver yo concretamente por mi circunstancia de crear contenido y demás estuve haciendo con la primera cuenta de Darwin un montón de pruebas por esto conocer el motor de gestión de riesgo cómo funcionaba cómo se comportaba si hacía una cosa u otra y una vez ya entendido todo o más o menos bien entendido el funcionamiento reinicié y a partir de ahí si tengo un drawdown es cosa es cosa ya estoy jugando sabiendo cómo pues yo me puse un lapso corto en demo a probar qué era y a investigar más sobre el motor del riesgo y listo lo tengo todo dominado abrí ya con todo controlado verdad con ya trader ganador quedé en la última posición la última o sea no quede más abajo porque no había más personas fatal 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 y yo qué pasó igual empecé a ver pero en esa cuenta estuviste haciendo algo distinto en cuanto a operativas sí sí empecé a hacer cosas que pero eran modificaciones tan pequeñas que no y vicios que no los veía que posiblemente se repitieron en las en las anteriores cuentas pero las puede ir identificando yo algo estoy haciendo algo estoy haciendo porque voy muy bien y de pronto todo se cae entonces este igual la traté de llevar un tiempo ya a manera de prueba de entender qué qué pasaba hasta que igual terminé terminé cerrando la segunda cuenta y esa sí no la reinicié la cerré y me puse un año completo a hacer demos y empecé a abrir cuenta en demo igual en esa otra primera cuenta de classic empecé a generar demos y hacer pruebas de lotajes de riesgos empecé a operar por separado o digamos llevar una estadística de cada par entonces me fui a forex cuáles eran las comisiones los swaps las volatilidades me fui en cada una en cada una llegué a índices y entonces igual por eso es que opero solamente el Dow Jones no porque no pueda operar los otros me interesa mucho el oro el petróleo el forex no yo creo que están descartados pero escogí más que todo el Dow Jones porque es el que cobra menos comisión de absolutamente todos los pares no hay ninguno que cobren que le sigue es el el SP500 y después hay el resto entonces porque es tan importante para mí la comisión pongo muchas operaciones la gran mayoría por mucho más del 80% terminan cerradas este por riesgo verdad pero eso es consumo de 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 mi cuenta en cuanto a comisiones y entonces entre las pruebas que yo hice yo tenía un beneficio de un 1% y muy cercano a él un 1% en comisiones entonces yo no esto no lo puedo no lo no lo no lo toleras como poner una operación en qué sé yo un mes en abierta y que el swap te esté quitando todos los días parte es parecido entonces yo mismo me estaba me estaba ahorcando y yo no y si no estuviera esta comisión tan alta aunque tenga un pequeño retorno estaría muchísimo más alta si la elimino entonces me empecé a buscar y yo dónde la puedo eliminar y las dos opciones esos dos índices este y más que todo por el tiempo que yo tengo yo yo pero en horas fuera de mi trabajo verdad en madrugadas hasta ahora lo que pueda llevar y opero desde un celular en el trabajo pero es como si mirara un whatsapp yo coloco el teléfono en una esquina de donde yo trabajo y a metro y medio estoy viendo cuatro velas siete velas de cuatro horas y ahí tomo las decisiones como si mandaras un mensaje en whatsapp estoy haciendo mi trabajo vuelvo a ver compro y sigo y después veo el resultado entonces ¿qué tipo de estrategia si se puede decir? realmente estrategias ninguna y a la vez toda opero solamente viendo el precio y siguiendo un par de líneas acción del precio y totalmente discrecional y líneas alguna línea de tendencia que me genero ya en horas de 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 la tarde llego del trabajo me tomo un café abro el computador y empiezo a analizar qué pasó durante el día qué fueron las posiciones que pude poner con con solo ver un un valor y ya ahí ya empiezo a tirar mis borro todo lo que tengo en la gráfica y empiezo desde cero a tirar líneas a sin tratar de saturar la gráfica un par de media móviles que siempre coloco ahí como para como apoyo para sí no es tanto apoyo pero me dice qué pasó antes como puedo ver tampoco una media móvil de 200 me da una información importantísima una media de 50 periodos que son las dos que utilizo me dicen qué pasó atrás entonces no necesito abrir y moverme en la gráfica para ver la información que está anterior entonces todas esas cositas las acomodo en la noche y entonces al iniciar el nuevo día ya sé dónde está ubicado el precio y qué podría yo esperar entonces más que todo eliminó esas cosas ya cuando tengo más tiempo y estoy en el computador pues sí tal vez agrego alguna otra cosa en la gráfica pero eliminé casi todos hay muchos indicadores que me gustan el Ichimoku el RSI pero muchas veces te generan las que uno está viendo como un tipo ahí de delirio entradas en todo lado ¿verdad? entonces todavía los indicadores de eso te lo agravan todavía más si ves un RSI que está en sobreventa vas a buscar por todo lado una entrada pero el indicador me lo está indicando entonces recientemente lo eliminé porque tras que veo por todo lado posibilidades entonces terminé eliminándolas has comentado que te pones velas de cuatro horas entiendo que eres swing o porque no me cuadra que busques recorridos tan cortos o un porcentaje tan pequeño de beneficio con respecto al time frame que usas si puedes un poco ¿cuánta la relación de éxito que normalmente operas tú? yo suelo buscar un 1, 2 1, 3 mínimo 1, 2 yo voy en una relación pero eso será no porque mi take profit esté allá a 300 pips de verdad o a 5000 pips normalmente voy a una relación de 1 a 10 1 a 20 he tenido relaciones de 1 a 40 y hasta 1 a 60 1 a 70 entonces ahí está el secreto en septiembre de hecho me parece que fue que obtuviste un 10% me parece no un 6 en el darwin en el darwin ah sí 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 ese fue el 10% en el darwin anterior fue enorme pero sí en una de esas posiciones fue el 1 a 60 que es incluso si vas a la parte de las estadísticas hay un puntito ahí loco que se separa de retorno y es eso fue una posición que dejé correr dos semanas entonces no son no son digamos salgo rápido o sea en el momento que la posición no va cierro sea por estopo o sea por estopo o porque la posición simplemente no va entro y si algo no me parece que algo no se esté cumpliendo cierro si tengo que cerrar un parcial que igual usted cierra parciales en beneficio yo cierro parciales en pérdida no no llevo no llevo la posición por completo si estoy arriesgando un 0.5 por decirte algo si puedo evitar que no me quite el 0.5 lo cierro antes sea tanto llevar el stop a un break even o si llevo dos posiciones cierro una y dejo que la otra llegue hasta el stop entonces incluso aunque estoy arriesgando tampoco todo eso trato de de controlarlo digamos el riesgo que eso se multiplica por o sea se logra por el multiplicador el riesgo en el darwin lo tengo a 0.1 como máximo de riesgo y por operación a 0.5 eso en el darwin si lo divides entre el multiplicador actual que está como en 26 yo tengo un riesgo en mi cuenta subyacente como del 0.5 0.00 ah bueno en la subyacente vale de la cuenta de señales eso igual porque la cuenta es monstruosamente grande no es que tenga que ser así el riesgo yo digamos por operación pierdo uno o dos dólares claro si a ver mientras que mantengas estable la cantidad o sea el tamaño de las posiciones sí y me fui tanto porque me es muy difícil en una cuenta más grande poder tener esa sensibilidad de decir ok perdí 1.232 dólares y tengo que recuperar 1.342 en cambio tener algo tan pequeño yo sé que voy 30 dólares abajo que tengo que recuperar los 30 dólares o 60 dólares 80 dólares que voy en beneficio tanto que mi techo en la cuenta está en 200 dólares entonces yo puedo tener ese control me es más fácil que estar diciendo yo estaba en 1800 entonces en cantidades más pequeñas me facilita eso solo que hace la cuenta muy sensible por el multiplicador entonces cualquier varianza que usted tenga yo tengo que modificar uno o dos micro lotes o sea 0.01 o 0.02 hacia arriba o hacia abajo si me voy más arriba pasa eso que me he pasado en la cuenta en dos ocasiones que son esas caídas de 6 y 7% es la misma operativa pero un incremento en el lotaje y no un gran incremento pero al estar tan chiquito yo antes operaba solo con micros que es 0.001 yo hacía incrementos pero ponía de 1 hasta 10 y eso no lo estaba viendo yo que eso es 10 veces la posición que estás montando pero no lo veía entonces conforme iba cayendo la gráfica mantenía la posición después en algún punto que yo decía aquí está bien aumentaba un poco la posición y al final eso lo que hacía era que iba aumentando mi drawdown sin modificar el comportamiento de mi operativa pero en el drawdown lo vi reflejado y yo que madre se me fue lo repetí una segunda vez que eso fue iniciando septiembre y al recibir la asignación o la posibilidad de recibir la asignación que me llevo el correo te lo estás participando por los 30.000 lo tomé todavía más en serio me senté yo esto tengo que corregir incluso si usted ve el comportamiento en el mes de septiembre cambia por completo ahí fue donde ya estabilicé la cuenta y el comportamiento cambió por completo y tuve ese 10% en el mes pasado ahorita iniciando semana me pasó algo similar pero a una menor menor porcentaje puse el doble sin querer sin querer y queriendo puse el doble de la posición que normalmente asumo pero fue porque dos posiciones se acercaron mucho y eso es el precio se llevó las dos posiciones las volví otra vez a colocar pero después ya en mi cabeza dije ok tengo que recuperar esto y la dupliqué o sea la mantuve y yo digo estoy manteniendo estas posiciones y las mantuve entonces lo que hubiera sido una caída normal del 1% se convirtió en el 2% entonces estoy intentando mantener el drawdown que eso igual no se puede decir ah mi operativa este es el drawdown no pero hay que intentar mantener en un 1.7 y lo he logrado durante ya mes y medio pero empezando semana se me fue un 2% y fue eso cuando llegué a la casa ya me puse a analizar yo qué hice bueno no hay nada alarmante tampoco sí pero igual me cobró factura estaba en 4 puntos y resto por ciento este mes con una asignación de 75 mil ahorita bajo creo que como a 45 mil y tengo que ponerme a trabajar para recuperar esa cantidad si es que es recuperable verdad pues la intención mía es no bajar la cuenta más entonces es cuidar cuidar la cuenta por ese lugar pero más que todo es eso yo trato de dar ese consejo a los operadores que están digamos en tu comunidad que con los que tengo más contacto y con los que están dentro del grupo oficial de DarwinX ya que lo menciona bueno para quien lo esté conociendo Blade es miembro muy activo de nuestra comunidad de trading lateral en Discord un poquito sí sí bastante o sea participa activamente ayuda a los miembros que son un poco más novatos que no saben muy bien por dónde tirar y siempre intentando aportar tu punto de vista tu perspectiva y tu experiencia por cierto tenéis enlace en la descripción os dejo enlace en la descripción del episodio y en el comentario fijado para aquellos que queráis uniros ¿qué le dirías a alguien que está empezando en el trading que acaba de ver su primero anuncio de estos gurús del trading que te venden cosa un poco realista digamos ¿qué le diría a esa gente? el típico que si buscas ganar mucho necesitas mucho muchas veces más la cuenta o sea no busques algo fácil porque o si buscas algo fácil aquí no está y también en la vida no hay nada fácil que no cueste ¿verdad? que se formen que busquen información que no encuentras absolutamente nada que sea rentable en la red si te gusta una manera de operar haz que eso sea rentable no espere que mágicamente porque a mí me sirve o porque porque le sirve Alberto te vaya a servir trate de ayudar a un amigo y me dice no, no, no me interesa me dice dígame qué hace para yo hacerlo en índices sintéticos y yo sí, claro dame más camelo la comida entonces le digo no, le tiene que buscar y me dice a mí no me interesa nada eso del riesgo yo a mí nada más sé que por operación voy a un 1% no, no hay que cuidar las cuentas que cuesta mucho y hacer que el comportamiento sea positivo o sea Darwin nos da una cantidad de estadística que busquen hay incluso hay un búho o una lechuza la mascota de Darwin eso es inteligencia virtual si no conocen algo de la plataforma se les pregunta y es como estar hablando con una persona entonces indaguen qué es el motor de riesgo cómo funciona o sea qué tiene que ver una cosa que yo constantemente estoy viendo es el el cómo se llama el bar y el bar objetivo y lo que es el multiplicador cualquier cambio que tenga tu cuenta ahí va a tener igual especialices en un activo si les gustan dos que esos dos activos los tengan dominados no estar buscando una entrada en cada activo eso te genera ruido e inconstancia y no es necesario digamos tratar de buscar generar más si usted hace bien una cosa el motor de riesgo al igualarlo a ese 6.5 va a filtrar y va a pulir lo que estás haciendo en mi cuenta llevo un 16 ahorita mi cuenta mi cuenta si un pelito esperemos que al final de mes esté otra vez arriba en mi cuenta subyacente lo que llevo son 600 dólares de los 100 mil o sea no tiene sentido buscar 2000 si es algo que no estás manejando imagínate que tu cuenta es de 2000 de 5000 dólares de 10 mil dólares o sea bájale y y de ahí modifica tu estrategia y tu operativa y tu riesgo y el motor de riesgo va a ser eso no es necesario que el motor de riesgo tenga un multiplicador de 10 de 2 de 1 de 0.8 está bien pero el problema es ese el mantenerlo estable si no buscas esa estabilidad y estarlo viendo he visto montones de darwins que cada vez que puedo veo darwins y tengo varios bajo el radar muchos los mejores mantienen su riesgo estable y los que no van muy bien son esas curvas de bar impresionantes que tal vez no están tomando en cuenta o no están viendo lo que está pasando o que creen que 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 como operan alto y el bar se empieza a bajar y el multiplicador entonces aumentan más la operativa y dicen es que cada vez tengo que ganar más para generar en el darwin están arruinando las cuentas porque porque no es así o sea el bar no define tu operativa tu operativa define define el bar entonces usted tiene que enseñarle al motor de riesgo que los que estás haciendo que es lo que es muchas de mis operaciones cuando el mercado no tiene volatilidad pongo posiciones con muy poco riesgo entonces le enseño al darwin manténgase tranquilito entonces si fue un poquito más activo yo estoy educando y dándole comida al darwin de que esto es mi estoy generando la información ese es el hack de para el hack definitivo para el motor de gestión de riesgo estoy igual aprendiendo qué pasa o sea dónde está qué posiciones se salen de eso va de un 3.25 a un 6 qué pasa yo lo estoy alimentando y estoy viendo el comportamiento con posiciones que no tienen gran importancia en mi cuenta si la intención no es sacar rentabilidad de esa posición sino qué bueno enseñarle enseñarle no sé qué tipo de algoritmo utilizan ellos si tendrán algo de inteligencia artificial dentro pero estamos enseñándole a un algoritmo cómo trabajas y si son 10 operaciones o 100 operaciones al algoritmo le falta información sobre tu método muchas de las operaciones que tengo más de 2.000 creo en el momento no son del todo reales porque de mi riesgo las divido en 2 3 operaciones muchas de esas operaciones el 80% se cierra entonces realmente me dicen es que usted es un scalper y que yo tengo solo 2 operaciones abiertas no más y no busco una tercera entrada se dan 2 operaciones que realmente es mi máximo riesgo en una o incluso se manejo al 50% el riesgo que utilizo y no busco más que eso es lo que más me ha costado yo era típico tener 7 10 operaciones abiertas 15 abiertas y todas muy cercanas al 1% de la que iban perdiendo iba consumiendo mi riesgo como vas a controlar eso si cada par que utilizas te puede quitar el porcentaje que estás arriesgando entonces yo abro 2 y aunque vea una posibilidad de entrar no lo abro no lo abro y me quedo esperando y si no si quiero buscar más posiciones pues tengo que ver cómo manejo mi riesgo para disolver mi riesgo total en más posiciones si quiero operar más quiero poner más operaciones entonces asuma menos riesgos por operación o abrir otra operación hasta que la primera posición esté en beneficio llevar y correr tu stop y ya cuando esa posición no tiene ningún tipo de riesgo buscar una segunda operación buenísimo buenísimo saludos